Me acabo de dar cuenta de que sacaron un comunicado hablando respecto a los objetos míticos. Debería leer el comunicado anterior para tener un poco de contexto respecto a esto, bueno, un contexto para ti en verdad, pero como que no importa mucho en verdad. Esto sí es algo relevante, dice. Objetos míticos y la subclase de apoyo. Aunque el sistema de objetos míticos funciona a las mil maravillas para algunas clases, como la de asesinos, sí, de hecho funciona muy bien. Para otras es todo lo contrario, y nos cuesta encontrar equilibrio para satisfacer a todos los campeones de las diferentes subclases. Por ejemplo, los luchadores tienen muchas subclases diferentes. ¿Qué carajo es un asaltante? No tengo idea. Colosos, escaramuzadores... ¿Por qué los luchadores tienen tantas subclases, bueno? Yo me quedé con los bruiseles, los colosos, bueno. Super, si son 6 para la wea. Por lo que intentar suplir toda la necesidad de todos ellos con 4 objetos ha sido una tarea titánica. Sí, de hecho, siempre cuando intentan hacer un ítem para bruisers, al final se les termina rompiendo para los asesinos. Cuando quieren hacer un ítem para tanques, se termina rompiendo los luchadores. Cuando quieren hacer un ítem para asesinos, se termina rompiendo para los bruisers. Siempre es bastante raro. Aunque teóricamente podríamos suplir todas esas necesidades mediante la creación de 10 objetos míticos a repartir entre las subclases de los campeones luchadores, por cada objeto mítico que añadimos, aumentamos la complejidad del sistema de objetos. Sí, sí, de hecho, uno de los roles más afectados en el último cambio de los objetos míticos fueron los AD Carry. Porque justamente, de hecho, yo mismo lo dijeron, porque aquí traer el arco escudo como ítem mítico, se dieron cuenta de que al final los AD Carry quizás no estaban tan fuertes como deberían, o algo así creo que era. Porque la ruta más segura siempre iba a ser el tema del arco escudo. Y claro, para eso era un problema, porque al final se dieron cuenta de que el arco escudo era el ítem que estaba roto y no los ítems en general. Porque, bueno, Infinity Age es un ítem muerto desde que es un ítem mítico y no es un ítem legendario. Y, entre muchas comillas, el Quicklane Abori siempre va a ser muchísimo mejor que Infinity Age en casi todos los campeones, me atrevería a decir. Exceptuando quizás Tristana y Jinx, que son muy, mucho de ataques básicos, pero con todos los demás AD Carry creo que es mucho mejor el Quicklane Abori. En caso de que tú quieras golpear fuerte con ataques básicos y siendo críticos, porque te baja muchísimo el tema de los enfriamientos en tu kit base en general. ¿Dónde iba? Aunque todavía podríamos cumplir mediante subclases de ganchadores, ya, aquí voy. Hay un número máximo de objetos que podemos tener en LOL, antes de que la cosa se vaya de madre. Y por cada objeto mítico que añadimos, ocupamos un espacio de dichos objetos y, por tanto, tenemos un legendario a menos. No sabía que ellos tenían como un cap personal respecto a los ítems, no tenía ni idea respecto a eso. En cuanto a los objetos míticos, sabíamos que contar con ellos reduciría las opciones disponibles desde el segundo al quinto objeto. Para compensarlo, aumentamos la variedad total de objetos, ya que sabíamos que habría menos variedad de legendarios, pero no ha sido suficiente. Al principio, pensábamos que la emoción por los objetos míticos superaría el problema que conllevaba su incorporación al juego. Pero, aunque aproximadamente la mitad de los campeones consigue sacar partido de estos objetos, la otra mitad de los campeones no disponen de objetos que encajen a la perfección con su rol. Sí, de hecho... Actually... Justamente campeones como Irelia no tienen un ítem mítico predeterminado. O sea, Jackshaw en su momento fue muy bueno con Irelia, pero era porque Jackshaw en general era un ítem muy bueno con todos los campeones. Y al final no fue hasta tanto Jackshaw que al final... Bueno... En resumidas cuentas, Irelia nunca tuvo un ítem mítico como tal. Y lo mismo con Riven. O sea, Riven sí tuvo un ítem core general que fue el Bebedor de Sangre. Pero es que el Bebedor de Sangre era bueno con Riven porque el Bebedor de Sangre estaba roto. Porque Riven tenía una build desde que salieron los ítems míticos que era con Eclipse. De hecho, el antiguo Eclipse se quedaba robo de vida. Esa build ya existía con Riven. La jugaba Gunnar. La jugaba Gunnar junto con... Gunnar que es de aquí de la TAM. Y la jugaba un... Un tipo de NA, creo recordar. Que... Sí, la forma de jugarla es distinta. Pero, claro, Riven tiene esa posibilidad de jugar una build de burst con Eclipse. O jugar a combates largos como lo es Bebedor de Sangre. Pero Irelia no tiene ese punto. Irelia siempre fue un campeón de Trinity. Siempre fue un campeón de Trinity. O al menos... Pre-Rework. Pre-Rework siempre fue un campeón de muchos autoataques. El problema es que la Trinity... Creo que fue uno de los ítems más antiguos. Sí, el ítem más antiguo de League fue más perjudicado. Porque el Infinity Age era bueno hasta que, bueno, lo hicieron un ítem mítico. Pero la Trinity siempre fue un ítem core a tener en cuenta con muchos campeones. Y, bueno, exceptuando quizás Udyr en algunos casos. Si es que ya creo que ni siquiera se ve. Y exceptuando el caso de Skarner quizás. Ya muy pocos campeones juegan realmente Trinidad como tal. Porque... La Trinidad en general no es que sea un ítem malo. De hecho, es un ítem muy bueno. El problema de la Trinidad es que dan muchas cosas. Y... Al final, entre muchas comillas, como que no te aportan nada concreto. Pero en general es un ítem bueno. Pero quizá Trinidad no era para un ítem mítico. Lo mismo que el Infinity Age. Trinidad no era para un ítem mítico. Pero sí legendario. Porque tú en Trinidad la quieres por los stats. No lo quieres por las pasivas que dan los demás ítems. O sea, las pasivas de velocidad de ataque... No, velocidad de movimiento, daño y vida me parece que da. Entonces, claro. Eso creo yo que es malo. Pero los stats base que ya Trinidad son buenos en general. O sea, ya teniendo en cuenta desde tu Trinidad más otro ítem. Ya la Trinidad ya es costo eficiente. Y entre más pases el ítem más costo eficiente por las pasivas... O sea, por las estadísticas añadidas que te dan los otros al comprar otros objetos legendarios. Fue un poco engorroso eso que dije. Pero yo sé que se me entiende. Dice... En cuanto a los objetos míticos, se debemos contar con ello. Revolución a la opción disponible. Ah, ya. Voy a ver por los objetos. Ah, vale. Ya lo leí. Objetivos de los míticos y dificultades de diseño. Cuando apareció el concepto de los objetos míticos. Queríamos recrear un elemento que le diese la emoción. O sea, que le diese emoción y aportarse cualidades únicas a los campeones. Como los objetos especiales que se pueden conseguir en juegos de MMO o ARPG. Que RPG tengo entendido que no es lo mismo que ARPG. No estoy seguro de la diferencia. La verdad es que ni siquiera va el caso, pero no importa. Divago. Deslizamientos. Ah, los sistemas con dashes. El antiguo cortacendas... ¿Esto está en español? ¿España? ¡Español España, weón! Bueno, el cortacendas es el... El... El vientos huracanados, chaval. Es el... Es el... Este ítem de ADK que te da el daño teledirigido junto con un dash. Y el rompesendas es este ítem que te hacía junto con... Junto con... ¿Qué campeón era? El que se hacía Darius antiguamente. Bueno, el que se hace Darius actualmente. Ese que cuando tú tienes el ítem, haces como una ralentización en área. Si es que golpeas a alguien. Bueno, ese ítem antes daba un dash. De hecho, ese ítem antes se buildeaba con Riven. Porque... Era... Era muy bueno. Porque no tenías que gastar todos tus cooldowns en acercarte. Podías simplemente tirar eso junto con tu E. Y ya estabas listo para combar a cualquier persona. Y... Teniendo en cuenta de que ese ítem ralentizaba tanto. Era muy bueno con campeones que ya tenían deslizamientos. Ahora bien. Curaciones, salos grandes o control de adversarios severos son algunas de estas características. Por ejemplo. Fielstick y Morgana mejoran muchísimo tras las compras de reloj arena de sonias. Y nos interesaba explorar la... Y nos interesaba explorar una versión de LoL donde los objetos influyesen en el kit de los campeones. Con efectos que mejoraran también la fantasía de otras clases. Aunque con los míticos podemos equilibrar a los campeones según su rendimiento. Como Aphelios con... ¿Qué chuches? Ah, vientos huracanados es este ítem. El ítem, weón. Este que acabo de decir que los ADKRs tienen un dash. El que fue un arfeado que primero tenía 60 de cooldown. Luego 90 y luego 120. Esto compromete el diseño de nuevos campeones. Claro. Porque justamente Aphelios no debería tener dashes. Porque ya tiene herramientas necesarias para... Para... Para ser sustentable en su kit. En este caso. Todos los campeones de ADC deben diseñarse teniendo en cuenta este posible deslizamiento adicional. Claro. Porque todos los ADKRs van a querer este deslizamiento. Aunque no tengas tu deslizamiento ya en tu kit. Porque es demasiado bueno. Otro de los problemas de los míticos es que. Con un número reducido. Debe servir para suplir la necesidad de diferentes campeones. Acaban siendo objetos bastante complicados con varias mecánicas o estadísticas. Para que puedan usarse con muchos campeones. Y clases diferentes. Como es el caso de Cortacendas. Y sus cuatro estadísticas. ¿Qué da Cortacendas? Eh... Se que da vida. Se que da daño. Se que da velocidad de movimiento. ¿Da... Da Golden Reaction también? No lo recuerdo. Hace mucho tiempo no me lo buildeo. Antes de los míticos los objetos eran bastante más sencillos. Y es algo que no gustaría recuperar. Sí. De hecho League antes de los sitios míticos era muy muy fácil. Muy muy fácil. Yo recuerdo que... Bueno, en ese tiempo dedicaba... Al LOL. Eh... Casi diariamente. Unas dos o tres horas. Y eso incluía... Claro, pues consumir cosas en YouTube. Y... Y las cosas que... Todo en general era mucho más digerible. Ahora es... Ok. Me hago primero el legendario con Irelia. Pensando en Irelia. Me hago el legendario con Irelia. Ok. ¿Qué me hago? En el caso de la antigua Irelia. Ok. Me hago Tiamat. Si es que voy a Smith. Porque la Tiamat también me ayuda a... Me ayuda a... A justamente el despeje de oleadas. Que es lo que tú quieras en midlane. Pero si tú vas por la build de Bot RK. La hoja del rey arruinado. Esto es más para un duelo uno contra uno. Por lo tanto. Si es que tú coges la Bot RK. Tienes que... Tienes que... Escoger este ítem mítico. Que es el Yakcho. Porque el Yakcho te da cierta estadística. Bueno. Es todo muy complejo. La antigua LOL era como... Voy contra un Z. Listo. Me hago Sonias. Fin. Era todo tan fácil. Y el problema de... El problema de esto. Es que ahora todos los ítems en general. Cuando... Pero primero termino esto. Todos los problemas descritos. Nos han llevado a tener la decisión de eliminar los objetos míticos como concepto. Y reducir el nivel de estos objetos a nivel legendario. Ok. El... El problema cuando sacaron los ítems míticos. Es que... Una de las cosas que pasaba con Lig. Es que antes todas las cosas daban mucho más daño. El problema de los ítems míticos. Fue que... Por culpa de... Del nacimiento de los ítems míticos. Nerfearon las estadísticas de todos los demás ítems. Para hacer que... Hacer como una especie de nivelación. O sea. Tú a nivel... Tú con 5 ítems vas a tener más daño que... Antes de tener... Antes de que existieran los ítems míticos. Pero... Tú solamente con un ítem mítico y un ítem legendario. Vas a tener menos daño. O sea. A la larga existían más estadísticas. Teniendo los 5 ítems. O los 6 ítems en tu build. Que en comparativa... Con lo anterior. En comparativa con lo que hacía antes los ítems míticos. Entonces... Eso es un problema general. Porque hace que los campeones de late game. Entre muchas comillas. Fue... Dieran un paso más adelante. Y se instalaran mucho más en el meta. Por ejemplo. La Vayne. Justamente. Creció un paso más. Porque Vayne ya no necesitaba 4 ítems. Necesitaba solamente 2 ítems. O 3 ítems. Porque las botas... Bueno. Las botas... Yo nunca entendí por qué las botas no lo hicieron. Ítems legendarios. Creo que eso hubiera... Hubiera sido un plus. Justamente. Para los campeones de... De late game. Porque los stats que daban los ítems míticos. Eran muy buenos. Los stats añadidos. Cuando comprabas otro ítem legendario. Ok. Poder de los campeones y objetos. El equilibrar a los campeones conlleva tener en cuenta el kit. Los objetos. Los hechos de invocador. Las runas. Etcétera. Esto significa que... Ah, claro. Me olvidaba este punto. Porque esto ya ocurrió con las runas hace mucho tiempo. Las runas... Antes que... Por ejemplo. Si es que tú ibas las runas azules. Con las runas... Rojas. Tú sí o sí. Ibas a tener poder de habilidad. Y... O sea. Daño. Sí o sí tenías daño. Pero por ejemplo. Si tú tenías... O sea. Tenías daño... No. Tenías mucho más daño. Sí. Así. Tenías mucho más daño. Pero si tenías las runas rojas... Con esto me refiero a Electrocute. Me refiero a... A Hail of Blade. Me refiero a... A Dark Harvest. Eh... Todas esas cosas. Eh... Pero por ejemplo. Si tú antiguamente tenías las runas de precisión. Las runas amarillas. Junto. Con las runas verdes. Que son las runas de valor. Tú tenías velocidad de ataque. Y vida. Y eso se dieron cuenta de que... Eso limitaba muchísimo a muchas builds. Y lo que hizo Riot. No recuerdo en qué temporada. Qué parche exactamente. Fue que... Tirar estas tres runitas chiquititas al final. Donde tú puedes elegir... Daño. Velocidad de ataque. O... O CDR. Que ahora mismo se llama Ability Heist. Creo. Eh... Luego tienes para escoger... Eh... Daño. Armadura. O... O... Resistencia mágica. Creo recordar. Y luego tienes para elegir... Eh... Vida. Armadura. O resistencia mágica. Esos... Esas tres runas antes no existían. Era dependiendo de las runas que tú elegías. Por ejemplo. Como ya dije. Verde y amarillo. Te iba a dar vida y velocidad de ataque. Si es que tú elegías verde y rojo. Te iba a dar daño y vida. O sea, si es que tú elegías amarillo y azul. Te daba... Te daba... Eh... Vida y daño. Si es que elegías... Etcétera, etcétera. Así. ¿Me entiendes? Entonces... Eh... Eso fue un problema. Y Riot lo detectó. Y hicieron estos cambios. Siguiendo. Dice. Esto significa que. Si un objeto toca muchísimo poder a un campeón. El resto de aspectos como las habilidades. No pueden tener tanta relevancia. Tras un par de años de observaciones. Creemos que incluso los efectos únicos de los objetos legendarios. Restan demasiado importancia en la jugabilidad de los campeones. Así que nos gustaría reducirlos en parte. Esto permitiría que las... Esto permitiría que las diferentes estrategias... Esto permitiría que las diferentes estrategias de los campeones salgan a relucir. En lugar de tener un sistema de campeones que haga muchísimo daño sin más. Por ejemplo. Claro. Eh... Por ejemplo lo que pasaba justamente cuando el Tacho estaba roto. El meta de Yakcho. A mí no me gustaba nada. Porque el meta Yakcho. Bueno. Yo como talilla player. Me molestaba un montón. Porque los magos de ráfaga contra los tanques no servían de mucho. Porque el... El Leandre hasta ese entonces. No hacía tanto daño. Hasta la llegada... Hasta la llegada justamente de la Sakana. La máscara de la Sakana. Fue algo que solventó muchísimo el tema de los... De los magos de ráfaga sobre todo. Porque Leandre siempre en general hace un ítem mediocre. En... En SoloQ. Eh... Reflexión sobre la acumulación de poderes de objetos. Ok. Primero. Hace muchísimo tiempo. Eh... Tú podías tener en tu build. Esto era muy meme. Dos botas. Tú podías tener dos Black Cleaver. Tú podías tener... Eh... Dos... Eh... Filos del infinito. Perdías las pasivas, por ejemplo... Eh... De Rabadon. Si tú comprabas dos Rabadon. Solamente tú tenías... Cien por... Ciento veinte de poder de habilidad. Del primer Rabadon. Tenías los ciento veinte de poder de habilidad. Del segundo Rabadon. Pero solo tenías la pasiva de un Rabadon. Entonces tú si bien podías tener las stats. No conservabas las... No tenías las pasivas de esos... De esos ítems. Es por eso que los ítems... Eh... Las pasivas tienen nombres. Dice pasiva única y un nombre. Es para que esto no se acumule. Porque tú no puedes, por ejemplo, comprar... Bueno, esto ya Riot lo limitó. Antes tú podías comprar... Eh... Sterak. Junto con... Las fases de Malmortius. Y el que se te activaba primero... Era dependiendo del daño que te hacían. Se te activaba un daño mágico. Primero se te activaba Malmortius. Y luego se te activaba Sterak. Y Riot se dio cuenta de que eso era muy... 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 Eh... Abusable justamente. En su loquillo. En competitivo sobre todo. Así que... Eso lo quitaron. Por eso hay muchos ítems que tienen pasivas únicas. Ahora... ¿Cuál es el problema? Es que... Creo recordar que hay ítems que están fuertes. Que no tienen pasivas únicas con nombres clave. Y eso tienen que atacar justamente Riot. Porque... Hace mucho tiempo creo recordar que fue en la Season 2 o en la Season 3. Donde... Talon era meta. Talon era meta con 5 cuchillas negras. Y... Y botas de velocidad de movimiento. Las botas amarillas. Que en ese tiempo no te quitaba... Eh... Velocidad de movimiento de estar en combate. Eso es muy viejo lo que estoy diciendo. Muy, muy viejo. Muy... Muy 2013. Eh... Entonces... Todas las cuchillas negras. Tú al golpear un ataque. Tú reducías 5 veces la armadura. Tú al golpear... O sea 5 veces. Porque tenías 5 cuchillas negras. Porque las 5 actuaban al mismo tiempo. Pero como la cuchilla negra... Eh... Actúa hasta 5 veces. Tú con el segundo golpe. Ya lo tenías 10. Con el tercero 15. Con el cuarto 20. Y con el quinto 20. O sea... Con el quinto 25. Entonces tú... Por cada golpe... Reducías una cuchilla negra. Es por eso que existen estos... Estas pasivas internas entre ítem e ítem. Quiero pensar que la reflexión sobre la acumulación de poder de los objetos va dirigida a eso. Dice... Tener un solo objeto mítico ha influido muy positivamente en el equilibrio del juego. Sí. Yo comparto esto con Riot. Generalmente no estoy muy de acuerdo con las cosas que hace Riot. Porque... A Riot le gusta mucho el caos. Le gusta que todo sea muy caótico dentro del juego. Y ellos mismos lo han dicho. Le encanta que todo sea tan explosivo en general. Que hagan cosas locas. Pero... A mí personalmente no me gusta. Pero sí. Los objetos míticos han influido muy positivamente en temas de balance. Exceptuando algunos casos específicos. Por ejemplo, Kaisa. Akali. Que el Akali, recuerdo, que se jugó con... Con rompeavances. Justo ahorita en rompesendas. Que le llamaban más arriba a Riot. Y se jugaba con capa de fuego solar. En tanque en top. Exceptuando esos dos casos. Y... ¿Qué otro? Master Yi. O el meta de... El meta de... De capa solar con personajes de velocidad de ataque. Exceptuando esas cosas. Si es que miramos estas tres temporadas que tuvimos con ítems míticos. En comparativa a las temporadas 7 a 9. O 6 a 9. Estas tres temporadas han estado mucho más balanceadas que la otra. Significativamente mucho más balanceada. Solamente porque los ítems míticos frenan un montón el tema de... El tema de muchas variedades de builds. Que es justamente lo que se esquejaban. Me acuerdo... Adrian Riven. Una de las personas que... Bueno, seguía hace muchísimo tiempo. El tipo ya no streamea. Un tipo... Un gringo. Un gringo. Que juega ahora Finding Games. Él se quejaba muchísimo de que extrañaba las builds locas de antaño. Y... Y sí, weón. Definitivamente sí. Pero esto frena muy positivamente muchas cosas. Por ejemplo. Tú antes podías hacerte los ítems de jungla sin tener smite. Y... De ahí nace el Ikarim Top con smite y capa solar. Que será absurdísimo. Continúa. Esto significa que podemos hacer objetos... Objetos poderosos y gratificantes. Y temor a que produzca una acumulación de poder exasiva. Sin embargo. Al verlo en el juego. Creemos que esto no justifica lo mucho que complica el juego en si... ¿Qué? Creemos que esto no justifica. Lo mucho que complica el juego este sistema. No entiendo. Ni lo difícil que resulta ser tener míticos adecuados para todos los campeones. Justamente de lo que hablábamos con heriría. Por tanto. Queremos reducir el poder de los objetos que eran míticos hasta la fecha en su nueva etapa como legendarios. No. No. No tienes que reducir su poder. Tienes que aumentar el poder de los demás. En lugar de aumentar el poder de los objetos legendarios para que estén a la altura de los míticos. ¿Por qué no? Esto significa que algunos objetos que mejoran notablemente el kit de los campeones como vientos huracanados. Quedaran eliminados. Van a eliminar el ítem que da dashes a los ADCs. Qué bien, weón. Ah. Qué bien. Qué bien. Ese ítem está roto. Ese ítem da todo lo que quieren los ADCs. Y ahora que el arco escudo justamente es un item legendario. Que los ADCs tengan acceso a ese ítem junto con... Justo con el shield bow. El arco escudo. Es genial, weón. Genial. Por otro lado, los objetos que ya formaban parte del sistema de objetos antes de la llegada de los míticos como reloj de arena de soña se quedarán. Genial, weón. Pero qué va a pasar, por ejemplo, con las Nabori Quick Glade que no existían antes de los ítems míticos. También se van a ir. Porque... Aquí justamente dice que mejora notablemente. Y las Quick Glade Nabori mejoran muchos kits. Muchos, muchos kits. ¿Qué va a pasar también con el... Con el Cracken Slayer? Bueno, que el Cracken Slayer en verdad es un ítem que salió de un evento. Y de ahí se trajo justamente al juego oficial. El... Hay muchos ítems de eventos que han salido... O sea, muchos ítems que han salido en el juego oficial. Porque vieron que afectaba positivamente a muchos campeones. Pero... Claro, el viento es un agarado. El problema es que va bien con todos los ADCs. Pero las Quick Glade Nabori no van bien con todos los ADCs. Porque tienes vientos huracanados. El Quick Glade Nabori se ve muy opacado justamente con el... Por el tema de este ítem del viento huracanado. Entonces creo yo que tienen que ver ahí. Porque... Si sacan Quick Glade Nabori... Personajes como Shia. Personajes como Nila. Personajes como... Lucian... Tienen que bufarlos. Sí, pues tienen que bufar a Nila. ¿Cómo le dicen estos weones? El Slipper OP. Tienen que bufar al Slipper OP. Pero... Nila sin Quick Glade Nabori pierde un montón. Pierde un montón, montón. Conforme avanzamos a la situación en la que será posible acumular la mayoría de los objetos... Tendremos que reducir el nivel de poder de los objetos para que la situación no se nos vaya de las manos. Sí. Ya. Sí. Te lo paso. Me gusta la idea. Porque si vas a reducir el poder de los míticos... Esto también queda como consecuencia eliminar algunos míticos. El futuro de los objetos. Aspiremos a contar con un diseño elegante que siga siendo gratificante en el juego. Con objetos más sencillos. Queremos reducir la... ¿Qué? Queremos reducir la barrera de entrada para los jugadores de LoL. Así como reducir la complejidad necesaria a la hora de elegir... Configuración. Sí. De hecho... Estamos preparando algo especial respecto a por qué Yumi es necesario en el LoL. Y si es que la dirección nueva de League es justamente esta. Simplificar el juego. Quizás no va a ser tan necesario hacer eso. Justo de Yumi, tío. Contar con un único objeto que ofrezca opción desequilibrada a todos sus usuarios. Que sea gratificante y también rentable. Es algo de lo que esperamos. Pero no es nada fácil de conseguir. No. Tipo, tienes más de... ¿Cuánto era? 4.000 millones de variables. Es imposible predecir 4.000 millones de variables. Es matemáticamente imposible. Y con esto me refiero a que un campeón tiene 4 estadísticas. O sea, ya tiene 4 variables. 5 variables. Están dando lo pasivo en cuenta. Pero esas habilidades en general tienen escalados. Que ahí tú ya sumas más variables. Y además tienes las variables que escalan con armadura. O que escalan con resistencia mágica como Galio. O que también escalan con velocidad de ataque. O que también escalan con velocidad de movimiento. Por ejemplo, Karim. Pero también tienes variables, por ejemplo, de reducción de daño por porcentaje. Tienes muchísimas variables. Y eso, teniendo en cuenta los ítems. Es imposible. Que busquen complejizar esto. Significa... Significa que la tasa de jugadores nuevas que está entrando al juego. Es menor que otros años. Porque rara vez Riot ha dado pie atrás respecto a... Respecto a hacer una actualización. Muy, muy raras veces. Las veces que Riot ha echado pie para atrás es porque realmente la cagaron. Realmente ya no saben qué hacer. Pasó con Rengar cuando revirtieron su rework. Pasó con LeBlanc cuando revirtieron su rework. Pasó con... ¿Con qué otro campeón pasó? Pasó como con tres campeones más. Que revirtieron su rework y revirtieron muchas cosas porque se dieron cuenta de que la cagaron. Son cosas imbalanceables. Y recuerdo que lo pidieron con Akali. Pero Akali ya había vendido demasiadas cosas como para revertir su kit. Lo siento mucho. Que sea gratificante también es lo rentable que esperamos. Pero no, ya. Siempre que sea posible, nos gustaría reducir la complejidad de los objetos. Que haremos un único efecto y un máximo de tres estadísticas. Genial. También queremos que los objetos tengan al menos cinco campeones que puedan sacar de partido. Sin embargo, teniendo en cuenta la amplia variedad de campeones de League, sabemos que tendremos que hacer algunas excepciones. Me pregunto qué pasará con Gwen. Gwen es muy buena con Agretador. Pero Mordekaiser quizás no es tan bueno con Agretador porque Mordekaiser tiene acceso a otras cosas porque él es un coloso real. Pero Gwen es una luchadora. Una luchadora que puede hacer cosas de coloso. Que son cosas distintas. Mordekaiser es un coloso que puede hacer cosas de luchadores. La perspectiva del campeón es completamente distinta. Quizás Borre en Agretador. Pero si Borre en Agretador, Gwen tendría que ya buildearse directamente como una maga. O como un luchador como tal. Hay muchas cosas. A menudo se habla de la gran cantidad de objetos y su complejidad como barrera de entrada a la hora de empezar. Sí, es lo que estaba diciendo. Nuestro objetivo es simplificar el sistema en gran medida, pero sin renunciar a todo lo que a nuestros jugadores tanto les gusta. Esto nos conlleva que algunos objetos se vuelvan menos interesantes. Pero permitirá que los kits únicos brillen aún más por sí solos. Además, los jugadores dispondrán de opciones más flexibles que encajarán mejor con los diferentes campeones. Me gusta. Aunque a largo plazo nos sigue interesando el concepto de contar con un nivel adicional. Con un nivel de objeto adicional. Ah, claro, como las cosas de Orn. Sabemos que el estado actual de los míticos ahora mismo no está a la altura de esa idea. Me gusta. Me gusta porque los itas míticos vienen a pensar justamente lo que Orn debería haber hecho. Y que directamente Orn hace. Pero esto es un buff enorme a todos los campeones. Da igual. Da igual, exactamente igual. Yo no conozco ningún campeón que haya subido en tema de... Que haya mejorado aún más de lo que ya era solo por itas míticos. Exceptuándolos a de carries. No conozco ningún campeón. Nadie. No conozco. No conozco. No conozco. No conozco. No conozco.